Es detestable que tengamos que escribir una ley para que sus señorías, autoridades y funcionarios públicos sean conscientes de que está mal recibir obsequios de quien espera algo de la administración en la que trabaja. Que está mal tanto recibir un coche por pequeño que sea, como un bolso. Es muy lamentable tener este debate en la Scorch. Primero, porque demuestra que la ética pública no está garantizada legalmente en el país valenciano. Y segundo, porque tristemente es predicar en el desierto de la mayoría absoluta de un partido que continuamente nos viene acostumbrando a la opacidad, a los escándalos y a las negativas a todo lo que huele a transparencia y depuración de responsabilidades políticas, no penales, políticas, que también hay. Porque este proyecto de ley no solo sirve para dar transparencia, también tiene un carácter ejemplarizante. Y yo diría que incluso permitirá acabar con posibles momentos tensos entre amigos de toda la vida. Porque así nadie quedará mal al no aceptar un regalo. Porque se puede justificar diciendo que es que hay una ley que me lo prohíbe. Además, existe otra medida muy importante. Para alejar de esa pecaminosa tentación a sus señorías, no se podrán aceptar lugares de trabajo en empresas del sector en los que estos hayan prestado algún servicio o hayan sido contratistas de la Administración. Porque la no prohibición de estas posibilidades puede nublar el juicio a la hora de trabajar y de legislar. Y es mejor no arriesgarse. Que haya una regulación, pero al nivel que tiene que ser, que es un nivel fundamentalmente de autorregulación o técnico. Eso es lo que pretende el Partido Popular. Eso es lo que pretende el Grupo Parlamentario Popular. Eso es lo que consta en nuestro programa. Y por esas razones, porque creemos que su proposición excede lo que tiene que ser aplicable a una ley, por esas razones lo rechazamos, señoría. Si no se aprueba por unanimidad, querrá decir que una parte de este hemiciclo tiene todavía muchas cosas que esconder. 37 votos sí, 51 votos no. Queda rechazado este punto. ¿Cómo hacer comprender lo que significa la ética pública a aquel que piensa que ser representante ciudadano es estar un peldaño por encima del resto de sus conciudadanos, convirtiéndolos así en súbditos de facto? ¿Cómo hacer comprender lo que significa ética pública a aquel que piensa que existe la clase política y no se considera un asalariado, un trabajador, una trabajadora al servicio de la ciudadanía, sino que se considera un privilegiado con un estatus muy diferente al del resto del pueblo, que incluso lleva equívocos en los que se confunde el término ajorado con el de impune? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!